¡SALUDOS A TODOS! ¡SUS DE ABLA! ¡SLYER FAD! ¡TAMBIÉN CONOCIDO COMO WACHI! Y en este momento te traigo lo mejor del ámbito regional e internacional de StarCraft 2. A nivel mundial sigue esta épica lucha entre estos miembros del Team Virtus. En la parte inferior saliendo como el Terran Rojo. Tenemos a Demonizer, su contrincante en la parte superior representando las piezas naranjas. Tenemos a VIX. Y es un Terran vs Terran en Daybreak. Por ahora, si no has visto, por supuesto, los primeros encontronazos entre estos dos, te recomiendo que chequees los videos anteriores que te voy a dejar también, por supuesto, en la descripción de este video. Para que chequees eso y estés atento de lo que pasó. VIX. 2 a 0 a favor de Demonizer, VIX. ¿Qué vas a hacer, hermano? Estás en una desventaja. Necesitas ganar algo para mantenerte en el combate en cambio de Demonizer. Está totalmente tranquilo. Necesita ya solamente tres victorias y se llevaría el título indiscutible del campeón de Virtus. Parece ser que veremos una repetición de la estrategia de los Reapers. Es una posibilidad, aunque otra posibilidad es irse hacia fábrica después de que termine la barraca. Y de hecho, creo que sería la mejor estrategia. No se pudiera estar equivocado porque la refinería salió mucho tarde en comparación a timings anteriores. Va a llegar a 150 de gas y creo que va a intentar hacer una fábrica. En cambio, Demonizer yéndose por el camino de la expansión rápida. En un tiempo bastante apropiado. Fábrica en este momento para VIX. Lo que es que ver si se va a ir hacia... De hecho, está sacando un reactor. Y si se lo da a la fábrica va a salir una cantidad bastante grande de Helions. Puede hostigar a... De esa manera puede hostigarlo significativamente. Habría que ver, habría que ver. O también otra cosa que he visto, pero no es tan habitual. Mientras se escautea en este momento Demo, lo vio todo, va a entrar. No tiene absolutamente nada o la que hace. Haciendo fábrica, ¿qué hace? Ya que lo vio todo, no le queda... No le queda mucho. No le queda mucho. Tres. Las barracas en total. Y como lo vio todo, habría que ver si va a transicionar hacia otra cosa. Intentó hacer un teclas acá para poner a pensar en este momento a Demo, pero la estrategia continúa. Sigue la idea original de reactores para la fábrica para sacar Helions mientras se expande. Terren, por supuesto, el rojo, lo que sería Demo, está sacando puros marines y los marines son unidades livianas. Así que dos más dos son cuatro, muchachos. Eso ya está pensado. Dos refinerías montadas. Dos refinerías montadas y viene la transición hacia Tech Lab. Así que va a ser Pio para Demo. Por ahora no se sabe si Vix va a intentar hacer Pio o si va a transicionar hacia Mech o una variante. La variante que está pensando es sacar un Tech Lab, probablemente para dársela al Starport. Por eso lo construyó en este lugar. Y también sacando Medivacs. Tal vez para cargar a los Helions y montarse directamente a la base enemiga, porque no puede entrar por acá. Hay un Bunker aquí. Hay un Bunker posicionado justo en el medio, en la mitad del medio. Y no puede entrar, hermano. No puede entrar y empezaron a salir los primeros Marauders. Pero la cuestión se le va a poner bella cuando empiezan a dropear por acá a los Helions. Sobre todo si puede ser efectivo la cuestión. Pero Scans revelaron ciertas cosillas. Pero no fue suficiente para ver el Medivac. Pueden ver que de hecho vio el Starport, pero no vio. Se veía Tech Lab, así que puede asumirlo o presumirlo. Y tampoco es tonto. Sabe que salieron los Helions. Existe una muy buena posibilidad de que los vaya a dropear. Poniendo unos cuantos marinas acá por si acaso. No, doble Tech Lab para dos barracas sacando Marauders de a dos. Sacando marinas de a dos. Viene el drope en este momento de los Medivac cargados. Con los Helions, pero repelido de inmediato. Cuatro marinas, suficiente. Y fue exitoso el asunto. Mientras se investiga más uno para los Marauders y Marauders. Expansión escondida por esta zona. Me gusta. Y esto son una de las cosas que te pueden mantener en el juego sin que lo sepa tu contrincante. Puede estar interesante, puede estar interesante. La cuestión es que si Demo intenta dropear por este ángulo, por el lado inferior. Los Medivacs, a juro, van a pasar por acá y lo van a ver. Pero si se viene por el lado superior, nunca va a ser así. La Banshee está a punto de llegar con Cloak dentro de pocos segundos. Pero los marines están acá. Atentos, muy atentos. Viene la Banshee. Entró con Cloak. Un kill. Va a venir el segundo. Yéndose directamente hacia los trabajadores. Tratando de construir la torreta de misiles. ¿No tiene energía? Sí tiene energía, pero no tiene. Los marines están tratando de llegar. Están llegando un poco tarde. Está Banshee. Cinco kills. Seis kills. Moviéndose con todo. Los marines haciendo este impact. Viene el micro. ¡El micro! El micro salvador. Pero también un gran grupo de Helions por acá. Intentaron entrar, pero no hicieron nada. Todavía está el búnker. Todavía están los Marauders. Defensa efectiva en este momento. Para demo. La cuestión es que VIX ya tiene esta expansión completada. Está poco a poco saturando la cuestión. Sacando refinerías. Y la transición es hacia triple fábrica. Dos Taglabs. Así que vamos a ver Mech. Me gusta. Con su defecto Mech. Ligado con un poquito de bio. Segunda Banshee llegando por acá. Pero hay una torreta de misiles que la saludó. Y también no pudo hacer nada. Se salvó milagrosamente ocho de vida. Inefectiva la segunda Banshee. Pero por ahora forza a Demo mantenerse en este ángulo. No puede salir todavía. Sobre todo con los marines. Tiene que dejar algunos. Un puñado mínimo. Defendiendo el asunto. La cuestión es que están llegando una cantidad bastante grande de Marauders. Oh Dios mío. ¿Cuántos Marauders cuenta ahorita en el territorio de Demonizer? Cuenta con unos 11 Marauders. Moviéndose hacia el territorio del Terran Naranja. No sabe por supuesto que está esta expansión. Si no sería un gran GG. Tiene que llegar la Banshee. Tratando de repeler este asunto. Intenta destruir algo. Pero dentro de poco va a venir el Scanny. Y cae la Banshee. La segunda Banshee la veo por acá. Va a tener que forzar otro Scanny. De hecho sí. Y está a punto de caer. Tercera Banshee. ¿Cuántas Banshees hermano tienes? ¿Cuántos Scannies vas a tener que...? Oh lol. ¿Cuántos Scannies tuviste que gastar? Solamente dos. Necesita los tanques. Necesita el modo de asedio. Necesita tanques con asedio. Pero también necesita la Flama Azul para los Helions. Un solo tanque. No va a ser suficiente. ¿Dónde están los tanques? Llegando las unidades de terra. Naciendo Stimpak. Tratando de destruir a los Helions. La oleada de este tanque poderoso. Repelido a parte del asunto. No hay expansión por acá. Hubo lag. Pero por ahora nosotros no nos interesa eso. Porque lo vemos en vivo y en directo. Narrado por ustedes. Por mi persona. Así que la cuestión le pudo haber salido un poquito peor. A VIX. Un poquito bastante irían. Urieron todos los marines. Aquí sería excelente una Banshee. Disparándole los misiles. Los Marauders no pueden hacer nada. No hay nada que pueda disparar hacia arriba. Necesitaría también en dado caso. Iba a decir esto. Necesitaría unos vikingos para empezar a controlar el aire. Mientras hay un drop aproximándose ya a la base de VIX. Y los tanques están acá en modo asedio. Viene el primer golpe. Pero los Marauders son muy eficientes contra los tanques. Y no pudieron destruir ninguno de los Marauders. Solamente uno. Están llegando los refuerzos. Una cantidad bastante grande de Helions. Con flama azul. Pero los Helions. Inefectivos contra los Marauders. Se tienen que ir a la retirada. Por supuesto. No sin antes llevándose parte de los trabajadores. Vamos a ver en tabla de unidades perdidas. Totalmente a favor de Demo. La mitad. 2.300 de minerales en total de recursos. Siendo perdidos por VIX. En la tabla de APMs. Se mantienen parejos los dos. 303. 301. Poniéndose bonita la cuestión. La expansión está acá siendo completada. Transformando la comanda orbital. La expansión también está por acá movilizándose. A la tercera del Terran Rojo. Por la forma donde puso esta expansión. No me extrañaría que lo intentara poner acá. Pero. No sé si sea lo mejor. De hecho yo creo que sí. Mientras vemos otra vez. El drop de los Marauders. Haciendo bastante daño. 7 trabajadores. 6 trabajadores. Se emparejó la cuestión. Gases y minerales. A favor de. En este momento de VIX. Esta base ya tiene tiempo por acá. Haciendo. Minada. No han minado los gases. Todavía no lo necesita. Dentro de poco si lo necesitará. Otro drop por esta zona. Más Marauders. Intentando buscar la manera. Y. Limpiado nuevamente. También con apoyo de algunos vikingos. Ya esa huachafita no puede seguir. Y hablando de cosas interesantes. Es un número ya mayor. Más uno. Más uno. Completado para los Marines. Y los Marauders. Y los Marauders. Con Steampag. Con una cantidad grande de Medivacs. Pocando. El blanco para atacar. Y el blanco es precisamente esta zona. Viene el scan. Se dio cuenta que están las unidades por ahí montadas. Y esta base no va a poder ser montada. De hecho no sabe que está el ejército ahí. Ya dentro de poco cuando los tanques entran en asedio. Se va a poner buena la cuestión. Y este. Este comando orbital. Oh Dios mío. Repelido por los Marines. Ahora se se da cuenta que está esta. Esta gran cantidad de unidades. Y tiene que pensarlo. Cómo entrarle. De qué manera entrarle. Los tanques armándose. Echando para atrás. Al ejército enemigo. Viene el Steampag por parte de los Marauders. Destruyendo parte de los Helions. Pero. El daño no fue grande. Comando central también construido. Sería ya su cuarta. Mientras tanto. Esta base no está siendo movilizada. Tiene que también pensar en montar esta base. La cuestión es que. Este ejército de Demonizer es muy ágil. Muy móvil. En cambio el de Pixar es muy estático. Vamos a ver si va a poder. Vamos a ver quién va a poder más. Y por ahora. El dominio de Vix. Es suficiente para mantener. A Demo por este lado. Manteniendo a Vix fuera. Del medio del mapa. Ya expandiéndose. Con un total de. Uno, dos, tres, cuatro, cinco bases. Poniéndosele feo a la cuestión. Están llegando ahora sí. Los Helions. Los tanques de asedio. Luchando contra los marines. Contra los Marauders. Pero eso deja territorio por acá abierto. Buscándole el flanco para entrar. Y él lo consiguió. Atacando directamente a los tanques. Los tanques fueron destruidos. Pero también. Los Helions disparando. Hacia atrás. Siendo sandwichado en este momento. Con una cantidad absurda de Helions. Los tanques también llegando. Y fue limpiado el ejército de Demonizer. Contamos con 160 de comida. 156. Está más parejo este juego. Está parejito. ¿Será que Vix va a poder llevarse la victoria? ¿Y terminar 2 a 1? Vamos a ver. Vamos a ver. Haciendo el T-impact. Y viendo la fuerza. Los tanques no están en asedio. Están entrando en asedio. Va a venir fuerte. Solas en este momento de ataque. ¡Dios mío santo! Los vikingos tratando de destruir a los medivacs. Los marauders tratando de destruir a los tanques. Parece que va a tener suficiente. Parece que va a tener suficiente para limpiarlo. ¡Oh, Dios mío! Y Temo está a punto de llevarse la victoria. No sin antes ser demolido por el último tanque de asedio. Vamos a ver cómo está el asunto. Se emparejó esto. Damas y caballeros se emparejó. Está bonito. Está lindo. Está bello, papá. Army Supply a favor de Demonizer. Worker Supply. Están un poquito más parejos. Uyuyuy. La cuestión es que ya las bases de Demo. Va a ser muy favorable para él. Necesita Vix. Necesita los gases. Mech es muy hambriento en cuanto a gases. Puede ser caro. Parece ser que las unidades. Las unidades están movilizándose a la parte inferior. Están entrando a la parte donde está la base. Y si entran por acá. Puede salirle caro. A Vix. No. Tuvo suerte. Tuvo suerte. Pudo ser peor. Y descauteando con la fábrica. Va directamente a snipear. Va snipeado el comando orbital. Esto puede ser peligrosísimo. Grave. Muy grande. Muy grave. Dios mío. Dios mío. Entrando ya a lo que sería el patio principal. El patio principal del Vix. Está siendo asediado con los marines. Está siendo asediado con los maradores. Fuertes pérdidas. Los trabajadores luchando por su vida. Está siendo evacuado en este momento el comando orbital. Y los tanques llegaron tarde. Pero fue suficiente para reparar el asunto. La cuestión es que perdió muchos trabajadores. Perdió aproximadamente 30 en ese intercambio. No fue para nada lo mejor. Perdió un comando central por acá. Un comando orbital. Clave. Los gases. Clave. La energía para las mulas. Lo ralentizó enormemente. Ya Demonizer. Ya cuenta con una cantidad absurda de comandos orbitales. Si los transforma en fortalezas planetarias. Esto va a ser indetenible. La cuestión es que precisamente. Como sabe que hay tanques de asedio. No creo que sea lo mejor. Los tanques de asedio pueden atacar los de acá. Y no pueden atacar la fortaleza por este lado. O sea puede ser difícil. Mientras viene otro atracado. Siendo nuevamente evacuado. El comando orbital. Reparándolo. A punto de que cayera. Y entonces le de. Fuera de las manos en este momento. El juego a PIX. Estos ataques sorpresa. Demasiado fuertes. Demasiado poderosos. Aunque los tanques de asedio. Hacen un daño. Absorbitante. 2-2. Pero estos muchachos están 3-3. Demasiado ágiles. Demasiado rápidos. Y eso era exactamente lo que decía. El mech no puede estar en todos lados a la vez. Necesita un buen posicionamiento. Que no ha tenido PIX. Un simple error. Un simple error fue más que suficiente. Para llevarle este desenlace tan inapropiado según la composición que tenía hace poco. Ya la producción de marines. La producción de marauders. Está a su máxima expresión. Mejor que esto no pueden estar los marines. Mejor que esto no pueden estar los marauders. Haciendo steampack nuevamente. Llegando directamente a la línea de tanques. En este momento necesitan el apoyo de Helios. ¿Dónde están los Helios? Para apoyar a los tanques de asedio. Están empezando a caer. Pero por supuesto las jordas son demasiado grandes. Si pudieron limpiar el asunto. Pero ya por más que sea. No está tan bonito. No está tan bonito. Destruyó un ejército. Ya tiene otro. No ha terminado de morir. Y ya tienen clones de los mismos. El ataque de los clones está por acá. Fuerte, fuerte el asunto. Unas cantidades de barracas. Vamos a ver cuántas barracas tiene el muchachón. El muchachón tiene 10 barracas en este momento. Tiene también 6 comandos orbitales. Oh Dios mío, santo. Oh Dios mío, querido. 6 fábricas en este momento también para VIX. Tiene una muy buena producción. Pero ya los minerales y los gases. Eso es lo que les decía, muchachos. La expansión era muy importante. Y fue eliminada. También está movilizándose parte del ejército de Demonizer. Siendo por supuesto visto por la torreta de sensores. La torreta de sensores. Haciendo escanes. Haciendo steampack justo cuando los tanques no estaban en modo asedio. Y le forzó unos 4 o 5 tanques que cayeran. Cayendo también los vikingos para ayudar al frente. Sin embargo también vemos un pequeño drop de un Marauder. Acá buscando la manera de hacer daño. Y necesita, necesita eso. Necesita una defensa en su base. Simplemente le está tirando dinero en la cara. Dinero en la cara a Demonizer. Lo está tirando a VIX. Tiene demasiados recursos. 162. Nuevamente al steampack. Los tanques de asedio están completamente solos. No tiene suficiente músculo. No tiene suficiente músculo bélico para sobrevivir. Este asalto tiene que decir GG VIX. Oh Dios mío. Tres juegos ganados para Demonizer. No te pierdas el siguiente combate en el canal de SlayerFad. ¡Hasta la próxima!